Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, esta vez de fotografía de alimentos. Más precisamente voy a estar haciendo fotografía de pastelería artesanal. Lo que quiero puntualmente en este video es mostrarles mi proceso, la forma en que resuelvo algunos puntos que me parecen muy muy importantes a la hora de hacer este tipo de fotografías. No solo para que representen bien tal vez al cliente, sino también para que tengan coherencia con el uso y con el destino que va a tener el material que hagamos. Bien, hace unas semanas estaba hablando con una amiga que encaró un proyecto de pastelería con su madre y empezamos a pensar en la posibilidad de hacer algunas fotos. Lo primero que me dijo fue, Panto, hace las fotos como vos quieras, hace lo que más te guste. Y la verdad que esa confianza, que te den la libertad de hacer las fotos con el estilo y con tu criterio, es de lo mejor que te puede pasar a la hora de tener que generar material. Pero no por eso uno va a terminar haciendo cualquier cosa. Lo primero a tener en cuenta, obviamente, es qué tipo de material, qué tipo de fotos tienen si es que ya están manejando algún estilo en particular o tienen redes o página. Porque en este caso, mi idea es lograr una mejora en el material que tienen y no de golpe dar un volantazo y que el material sea nada que ver o la estética sea nada que ver a lo que ya tenían. Entonces, siempre es tomar ciertas cuestiones que ya tengan incorporadas como para brindar algo mejor y profesionalizar un poco la imagen que tienen. Por otro lado, también es muy importante saber cuál va a ser el destino de estas fotos. Habitualmente, cuando uno va a hacer fotografía de alimentos, podemos dividir en dos grandes grupos. Un grupo va a ser el grupo, tal vez, editorial, donde se puede usar para un libro, una revista web o publicidad, cartelería, donde tal vez se necesitan menos cantidad de fotos, menos cantidad de material, pero con una gran calidad a la hora de producir esas imágenes. Es decir, que pueda haber una gran preproducción, una sesión fotográfica que lleve horas, gente y lo mismo en la edición. Y por otro lado, tenemos la generación de contenido para redes. Que no significa que sean fotos malas o de baja calidad o que no estén buenas, sino que no van a tener la carga de trabajo que sí pueden llegar a tener el otro tipo de fotografías. Básicamente porque el presupuesto, en línea general, es destinado a generar contenido para redes, que es un contenido que va a durar por ahí poco tiempo, o no se busca tanta calidad y sí algo más casual e informal. Entonces, se destina menos presupuesto y se requiere más cantidad de material. Básicamente es eso. Y la idea en la sesión de hoy es hacer fotografía para redes. Entonces, de tres o cuatro productos que vamos a tener, vamos a intentar hacer unas 50 fotos finales y con eso vamos a estar trabajando. Dentro de los elementos que decidí usar para las fotos de hoy están los fondos, o sea, las bases y los fondos. Dentro de lo que pude ver en sus redes, ellas usan bastantes colores claros. Así que me decidí por usar este tipo de fondos, que son fondos caseros, pintados, algunos levemente gastados, o como estas tablas que están pintadas de un lado en blanco y del otro lado están en color madera. Y también este tipo de fondos que es un fibro fácil con un poco de enduido o tipo yeso plástico, espatulado de alguna manera un poco rústica, que me va a estar dando textura, un poco de volumen en el fondo. Esto lo uso más que nada en el fondo. En cuanto a la luz que vamos a estar usando, en este caso quiero usar luz de ventana, luz natural, continua, fácil de ver, abundante, suave, lo que ya sabemos. Creo que le puede dar una textura muy interesante a las fotos y por suerte es un día soleado, así que la voy a aprovechar al máximo. Así que esa va a ser nuestra luz. Una vez que tenemos los productos que hay que fotografiar, que sabemos exactamente cuáles son, es importante definir qué elementos los van a acompañar, con qué colores, qué formas, qué estéticas. Nosotros acá lo que hicimos fue plantear qué es lo que teníamos, qué elementos. Fuimos probando en base al color. Había colores que funcionaban, había colores que no, que por ahí opacaban o se volvía todo como uniforme con el producto. Así que decidimos ubicarlo sobre un plato más bien claro, que tenía una terminación algo casera, que también tenía algo de relación con la onda de ellos. Así que decidimos que podía ser un buen plato para presentar este budín. Otra cosa que decidimos y fue muy acertado fue incorporar flores a la ambientación. Ellas en sus redes usan mucho esto de armar por ahí una merienda, como en uso, cantidad de productos y siempre acompañado con alguna flor o algo que denote lo casero del producto. Y otro punto importante que definimos es la paleta de colores. ¿Con qué colores nos vamos a estar manejando durante la sesión de fotos? Así, todo el material que vayamos sacando hoy va a estar dentro de una línea. Uno de los productos que tenía que fotografiar eran scones. En líneas generales, cuando uno hace fotografía de alimentos, suele tener de estos productos chicos más cantidad, porque uno los termina rompiendo para probar cómo quedan, o hacer migas, o ubicarlos en distintos lugares para que dé esa sensación tal vez de abundancia. En este caso teníamos solamente dos scones y lo que se hace en estos casos es hacer fotografías múltiples para que con poca cantidad de un producto, y esto se emplea con distintos productos, no solamente en lo que es fotografía de alimentos, pero con poca cantidad de productos, termina reproduciendo una imagen como si hubiésemos tenido más. Lo que se hace básicamente para lograr este tipo de fotografías, este efecto, es ubicar la cámara en un trípode que esté bien, bien fija y armar nuestro set. En este caso, la primera foto que quería lograr era una foto de vista cenital del armado de una merienda con un T, y lo que hice fue ubicar la cámara con el trípode. Conecté la cámara a la tele por HDMI para poder ver bien lo que estaba haciendo y poder acomodar los productos y componer la imagen de la forma más simple y más fácil, sin tener que andar yendo y viniendo hasta la cámara. Para disparar y hacer las fotos, estoy usando el infrarrojo del celular con el control remoto que viene integrado de fábrica en una aplicación. Es muy útil para no mover la cámara y reducir ese riesgo entre disparo y disparo. Una de las claves, obviamente, es ubicar la cámara y que no se mueva. Otro punto importante es que los distintos elementos que componen la escena no se muevan para nada. Es decir, yo voy a estar ubicando los scones en una posición, voy a hacer el disparo y al ponerlos en la otra posición, los platos y los distintos elementos tienen que quedar perfectamente clavados en el mismo lugar. Después, con ese material, lo vamos a estar abriendo en Photoshop, previamente revelado, y vamos a quedarnos con los elementos que nos interesan de cada una de las tomas. La idea, en este caso, es lograr entre 4 y 5 tomas y nada más. Puede ser que algunas de las imágenes parezcan un tanto cargadas, pero siempre en todas buscamos como generar esto de armar una puesta donde remita a las típicas meriendas hechas en casa, donde tenés varios elementos que conviven dentro de una misma escena. Si te interesa saber cómo hice el revelado y cómo hice la edición de estas imágenes en particular, comentalo acá abajo y próximo video lo voy a estar explicando más en detalle. Otro de los productos que tenemos que fotografiar son este tipo de alfajores. A ver, nota aparte. Yo soy partidario que la fotografía de producto que hago refleje lo máximo posible la realidad. Es decir, no mentir los productos. Pero sí es muy importante que el producto luzca, que si tiene dulce de leche, que tenga mucho dulce de leche, que si hay una hamburguesa, que se vea que la hamburguesa está ahí, es contundente, si tiene queso, que haya queso. Más allá de que en la realidad eso no se logre apreciar. Pero para la foto sí se tiene que apreciar. Entonces, lo que me olvidé de aclararle, y acá esto es culpa meramente mía, porque tiene que haber esta charla previa, es que todo lo que vaya a ser para una producción de fotos tiene que estar pensado un poco más para la foto que para tal vez el sabor o cómo se prepara de forma cotidiana. Yo lo que hice fue separarlos como pude, abrirlos intentando que no se rompan, en algún caso no ocurrió, y los rellené nuevamente con más dulce de leche. Entonces, acá hay una diferencia entre una foto antes de rellenarlos y la segunda foto con un poco más de relleno. Acá me he hecho toda la culpa, yo, obvio. Pero la problemática que hubo fue esa, hubo que acondicionarlos un poco y es algo que suele ocurrir un montón en la fotografía gastronómica. Y el cierre de la sesión de fotos fue básicamente basado en lo que vi en su Instagram, que siempre arman meriendas. Entonces, qué mejor que hacer una gran foto final con todos los elementos que se fotearon y preparar esta gran merienda casera con, además de los productos de ellos, también que tenga distintos elementos que terminan de ambientar y de generarme esa sensación de merienda casera. Nada más que agregar. Gracias por ver el video. Suscríbanse, toquen acá la campanita, todo. Cualquier comentario, consulta, pregunta, lo que sea. Obviamente, firman. Voy a intentar responder, obvio, siempre. También voy a dejar los links de las redes, acá abajo. Y bueno, nada más que agregar. Gracias por ver el video hasta el final y nos estamos viendo en el próximo video. Chau. Esto pasa cuando no vas al peluquero.